Buenos días a todos, siendo las 10 horas con 10 minutos del día 19 de abril del 2017 se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general no se haga favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso señor presidente, buen día a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, ciudadana Rosaldena Reynoso Valera, ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes, ciudadana Araceli Preciado Prado, ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas, ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo, ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández, ciudadana María Griselda Alcalá González, ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez, ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista, ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz, ciudadano Norberto Venegas Íñez, ciudadana Bertalicia González Pérez, ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, se encuentran presentes 16 de los 17 ébiles. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordenada de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para decirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general que nos haga favor de darle lectura. Señor presidente, punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 5 de abril de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita primero la Comisión Estatal de Agua en lo sucesivo CEA y el Ayuntamiento del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, en lo sucesivo el Ayuntamiento y el organismo operador Aztepa, convienen en llevar a cabo la obra pública consistente en construcción de la segunda etapa del acuaférico e interconexiones con ramales de distribución y la construcción de línea de conducción a tanques de planta potabilizadora en los viveros con una longitud de nueve kilómetros con tubería de 14 a 6 pulgadas de diámetro mediante el programa de agua potable, drenaje y tratamiento mediante los recursos autorizados por parte del Estado 2017. Segundo CEA y el Ayuntamiento convienen que el monto estimado de la obra descrita en el punto anterior será de 19 millones de pesos, así como los demás puntos especificados en el dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice al municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2017 por el monto de 36 millones 900 mil pesos con recursos provenientes del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional con cargo al ramo general 23, provisiones salariales y económicas autorizadas en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios de conformidad con el dictamen de respectivos. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita, primero, se autorice el ciudadano Mario Navarro Padilla y con dueños propietarios del desarrollo comercial y de servicios, denominado Centro Logístico, etapa 1, ubicado por el Boulevard Licenciado Anacleto González Flores Sur, al suroeste de esta ciudad, estructurar a favor del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5 mil 756.92 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 7 mil 205.87 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, para que firme la escritura correspondiente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice la ciudadana María Cecilia Ibarra Patiño, propietaria del desarrollo habitacional denominado Tabachines, etapa 1, ubicado por la calle 5 de Febrero al oriente de esta ciudad, estructurar a favor del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 7 mil 80.25 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 15 mil 965.88 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatizlán de Morelos para que firmen la escritura correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita, primero, se autorice al ciudadano Arnoldo Vázquez Martín, propietario de la acción urbanística denominada Callejón del Cisne, ubicado entre la calle Vestruz y calle Faisán, en el fraccionamiento de las aguilillas, al suroeste de esta ciudad, estructurar a favor del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 700.54 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, para que firmen la escritura correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice al ciudadano Fabián Ortiz Arias, estructurar a favor del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 599.46 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, correspondiente a parte de la calle Santa Catalina de Alejandría, del desarrollo habitacional de su propiedad, denominado Santa Bárbara, etapa 1, ubicado al noreste de la ciudad de Tepatizlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, para que firmen la escritura correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la constitución de régimen de condominio dúplex en 14 lotes de la etapa 1 del fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia, ubicado en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice integrar en el reglamento interno del fraccionamiento Santa Fe residencial, en sus etapas 1 y 2, ubicado por la calle González Hermosillo, al norte de esta ciudad, las normas de control de edificación referentes a la restricción frontal, lateral y posterior propuestas por el urbanizador y aprobadas por la Jefatura de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, en virtud de ser una lotificación atípica. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice que el municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, realice la recepción de obras de urbanización de las etapas 3, 4 y 5 del desarrollo habitacional denominado Real Marsella, ubicado por el camino a Santa Bárbara, al noreste de esta ciudad de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marque el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, para que se autorice apoyo económico por la cantidad de 2.500 pesos, para cubrir los viáticos a la artesana María de la Luz Contreras Rubio, con el fin de que participe en el evento del artesano Corazón de Jalisco del 16 al 23 de abril del año en curso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita se autorice otorgar apoyo económico mensual por la cantidad de 4.000 pesos a la asociación civil denominada Salud Integral de los Altos, AC, a partir del mes de abril y hasta el 31 de diciembre de 2017, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017, de 551 millones 657 mil 34 pesos con 70 centavos, a 567 millones 279 mil 74 pesos con 70 centavos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del proyecto 143, presupuesto participativo, partida 615, construcción de vías de comunicación, recurso 40 mil 100, por la cantidad de 3 millones 600 mil pesos, de los excedentes de la recaudación 2017, en virtud de dar inicio con las obras que se realizarán por los proyectos del presupuesto participativo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice la creación de los proyectos que se mencionan en el dictamen respectivo. Segundo, se faculta el Comité de Subicación de Obra Pública Municipal dar inicio al proceso de licitación de las obras antes mencionadas. Corrijo ahí, pues no están mencionadas porque es un extracto del orden del día completo, es que las dan inicio al proceso de licitación de las obras del documento que se acompaña, o anexos al documento que se acompaña. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la creación y ejecución de los proyectos y o programas derivados del convenio específico de adhesión Portacer y anexo técnico 2017, conforme a lo que se describe en el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la creación de un proyecto para el pago de los estudios de mecánica de suelos respecto a los centros de salud de la colonia Las Aguilillas y colonia Popotes, en esta ciudad, conforme a lo siguiente, estudio de mecánica de suelos de los centros de salud Aguilillas y Popotes, recurso 40.100, partida 339, importe 22.040 pesos. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la celebración de un convenio entre la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, para la contratación de dos elementos que harán funciones de vigilancia y seguridad en la presa del Salto, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice cancelar la reserva de dominio contemplada en la cláusula quinta del contrato de permuta asentado en la escritura pública número 57.558, de fecha 2 de septiembre de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Enrique Castillas Franco, notario público número 5 de esta municipalidad, protocolizado con base en los acuerdos de ayuntamiento números 887-2007-2009, de fecha 26 de diciembre de 2008, y 1046-2007-2009, de fecha 22 de julio de 2009, en virtud de la necesidad que tiene Universidad Isel, Sociedad Civil, de comprometer el terreno con el fin de obtener los recursos suficientes para cumplir los términos del contrato celebrado con base en los acuerdos de ayuntamiento, así como los demás puntos del dictamen que se acompaña. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aportar la cantidad de 2 millones de pesos en la cuenta bancaria específica correspondiente a la totalidad de los recursos de la coparticipación, en virtud de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, fracciones primera y cuarta, 48 fracción segunda y 52 fracciones segunda y quinta de los lineamientos Fortatec 2017. Inciso T, dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana para que, primero, se autorice facultado comité de adquisiciones para que inicie el proceso de licitación o concurso según corresponda para la adquisición de útiles escolares del programa Mochilas con Útiles del presente año. Segundo, se apruebe erogar la cantidad de hasta 2 millones 200 mil pesos del proyecto 67 Mochilas con los Útiles, partida 441, ayudas sociales a personas para la compra respectiva. Inciso U, dictamen de la Comisión de Educación para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 555-2015, diagonal 2018, emitido en la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número 45, de fecha primero de febrero de 2017, sólo en lo que respecta a la Escuela Primaria Urbana número 546 Manuel López Cotilla, turno vespertino, con domicilio en Abasolo 120, en esta ciudad, con la cantidad de tres mil 500 pesos mensuales por lo que resta del presente año. Se retira el apoyo citado en virtud de que esta no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos para seguir otorgando dicho apoyo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Educación donde solicita se apruebe un apoyo económico mensual por la cantidad de tres mil 500 pesos a la Escuela Primaria Urbana número 642 Benito Juárez, con domicilio en la calle Emiliano Zapata número 74, en la delegación de San José de Gracia, para la contratación de un auxiliar administrativo de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Educación para que se autorice un apoyo económico por la cantidad de tres mil 500 pesos mensuales a la Escuela Primaria Primero de Mayo, con domicilio en la calle San Francisco de Asís número 640, en la colonia San Gabriel, en esta ciudad de Tepatizán de Morelos, Jalisco, para la contratación de un auxiliar administrativo de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso X, dictamen de la Comisión de Educación donde solicita se apruebe el apoyo económico por la cantidad de ocho mil pesos mensuales, desde activo al mes de enero de 2017 y por lo que resta del presente año para el pago de renta de la finca marcada con el número 224 locales A y C de la calle Esparza, en esta ciudad, en el que se encuentra brindando servicios en Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y DEP, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Educación para que se autorice apoyo económico para el pago de rentas de instalaciones a las instituciones educativas mencionadas en el presente dictamen, así como los demás puntos del mismo. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, colegiada con Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y regresos del ejercicio fiscal 2017, de 567 millones 279 mil 74 pesos con 70 centavos a 567 millones 779 mil 74 pesos con 70 centavos y demás puntos propuestos en el dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, colegiada con Hacienda y Patrimonio para que se faculten los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, Fernando Ibarra Reyes y David Martín del Campo Plasencia, en su carácter de presidente municipal, síndico, secretario general, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, respectivamente, como representantes del municipio de Tepatislán de Morelos, Jalisco, para efecto de que en su caso suscriban el convenio correspondiente, tanto con el gobierno federal y estatal, a través de sus respectivas secretarías de Cultura, para la aplicación del programa de fondo de apoyo a comunidades para la restauración de monumentos artísticos de propiedad federal de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número seis, solicitud por parte del presidente municipal, ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, donde solicita primero se autorice como día inábil el día viernes 28 de abril de 2017, como cambio por el día domingo 30 de abril, día del señor de la misericordia. Segundo, las dependencias que por la naturaleza de su trabajo tengan que elaborar. Se tomen medidas que correspondan. Punto número siete, varios. Número uno, solicitud por parte de la fracción del Partido Revolucionario Institucional Coalición Verde Ecologista. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se apruebe por la línea. Pasando al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 5 de abril de 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por la línea. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por la línea, señor presidente. Pasando al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas en virtud de que no hay. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito al secretario general, nos haga favor de dar la lectura al inciso A. Sí, señor presidente. Me informo también que se incorporó a la presente sesión el regidor Francisco Javier Ramírez Cervantes. Muchas gracias. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita primero la Comisión Estatal de Agua, en lo sucesivo CEA y el Ayuntamiento del municipio de Tepatiglán de Morelos, Jalisco, en lo sucesivo el Ayuntamiento y el organismo operador Aztepa convienen en llevar a cabo la obra pública consistente en construcción de la segunda etapa del acuaférico e interconexiones con ramales de distribución y construcción de línea de conducción a tanques de planta potabilizadora en los viveros, con una longitud de nueve kilómetros, con tubería de 14 a 16 pulgadas de diámetro, mediante el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, mediante los recursos autorizados por parte del Estado de 2017. Segundo, CEA y el Ayuntamiento convienen que el monto estimado de la obra de su cita en el punto anterior será de 19 millones. Dicha cantidad será financiada de la siguiente manera. Recursos estatales, 70 por ciento, 13 millones 300 mil pesos. Recursos municipales, 30 por ciento, 5 millones 700 mil pesos. Total, el 100 por ciento es de 19 millones de pesos. El monto total de escrito incluye el impuesto al valor agregado. El Ayuntamiento, en su carácter de aval solidario, autoriza la erogación de los recursos hasta por el monto del porcentaje que les corresponde aportar y que sea establecido en el presente acuerdo. Cuando la obra incremente el costo de escrito en más del 25 por ciento, será necesario que el Ayuntamiento apruebe por escrito el mismo. Cuando su incremento sea menor al porcentaje de escrito, bastará que sea, lo notifique el Ayuntamiento. El Ayuntamiento y el Organismo Operadoras TEPA autoriza a CEA realizar la retención de sus participaciones federales o estatales en caso de que deje de aportar las cantidades que le correspondan, bastando la solicitud que CEA gire a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco mediante oficio con fundamento en el presente dictamen. Tercero, el Ayuntamiento y el Organismo Operadoras TEPA se obligan a poner a disposición de CEA a más tardar 30 días naturales posteriores a la firma del presente acuerdo, el terreno o terrenos donde se construirá la obra, así como otorgar los permisos, licencias de construcción, constancia de uso de suelo, servidumbres de paso, aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que correspondan, proporcionando escrituras y documentos legales, así como su disposición física. En caso de que la obra descrita en la cláusula primera por su naturaleza requiera el suministro de energía eléctrica, el Ayuntamiento se obliga de forma expedita a la contratación de dicho servicio ante la Comisión Federal de Electricidad. En caso contrario, cubrirá los gastos que se generen para tal efecto y que haya cubierto la empresa o sea, ante la presentación de las facturas correspondientes. Cuarto, el Ayuntamiento y el Organismo Operadoras TEPA se obligan, ante CEA, a presentar constancia de no adeudo con la presentación de la Comisión Nacional de Agua por el uso o explotación de las aguas nacionales, así como a mantenerse al corriente en este concepto. En caso contrario, se obliga a cubrir con sus recursos la obra faltante derivado de la suspensión de aportación de la federación por dicho incumplimiento. Quinto, se hace encargar de licitar, contratar y supervisar la obra en materia de este punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás disposiciones legales aplicables. Las características y especificaciones técnicas y de calidad de la obra serán aquellas que se establezcan en el proyecto ejecutivo o en el diseño definitivo que previamente se hubiesen elaborado y aprobado por el CEA. Sexto, el Ayuntamiento y el Organismo Operadoras TEPA podrán intervenir en el procedimiento de adjudicación, así como en la supervisión y ejecución de la obra en materia de este punto de acuerdo, haciendo las observaciones que consideren necesarias a CEA, quien las analizará y en su caso que resulten procedentes, lo comunicará a la persona física o moral a quien se adjudique la realización de la acción. Séptimo, CEA se obliga a entregar los trabajos en materia de este punto de acuerdo en funcionamiento al Ayuntamiento y el Organismo Operador. Por su parte, efectuarán las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la obra terminada, verificando periódicamente su funcionamiento y la calidad de los servicios, mediante un monitoreo mensual, reportando a CEA los resultados obtenidos. En relación a los resultados de la autorización, autorización condicionada o exención de la misma en materia de impacto ambiental, el Ayuntamiento y Organismo Operadoras TEPA se obligan a cumplir con las medidas de prevención, mitigación y o compensación de los impactos ambientales, lineamientos técnico-ambientales, normas oficiales mexicanas, entre otros requerimientos especificados durante la etapa de operación de la infraestructura hasta el fin de su vida útil. Octavo, la obra en materia de este punto de acuerdo formará parte del sistema de saneamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una vez entregada por CEA, por lo que el Ayuntamiento y Organismo Operadoras TEPA continuarán haciéndose cargo de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento de dicha localidad, beneficiada con la obra en el presente punto de acuerdo. Noveno, las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detallada en este punto de acuerdo con el Ayuntamiento y Organismo Operadoras TEPA o con terceros, fuera de las establecidas en el presente instrumento legal, no vinculan a CEA en dichas negociaciones ni serán causa para retrasar la aceptación de la obra. Décimo, en caso de que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes al Ayuntamiento y sea haya realizado gastos, estos una vez comprobados documentalmente serán cubiertos en su totalidad por el Ayuntamiento y el Organismo Operadoras TEPA. Décimo primero, sea el Ayuntamiento y el Organismo Operador conviene que en caso de duda o controversia entre ambas partes sobre la interpretación, cumplimiento y aplicación del presente punto de acuerdo, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al juero que pudiera corresponderles en razón del domicilio presente o futuro. Décimo segundo, se faculta al presidente del Consejo de Administración del Organismo Operador de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, al secretario general, al síndico municipal, al encargado de la hacienda y tesorero municipal, al director del Organismo Operador de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y al director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que firmen el convenio en representación del Ayuntamiento y Organismo Operador. Adelante, Gustavo de Jesús Navarro, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tiene que ser uso de la voz. A través de este ayuntamiento para crecer la obra de la hacienda, lo que les presentamos aquí es de las patas que nos da este convenio, están realizadas, estudiadas, no solamente por parte de nuestra comisión, sino también con el apoyo directamente de la Comisión Estatal del Agua. Y pues lo... Gracias. 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 proyecto, como ya bien lo mencionan, de varias administraciones, pero para poderlo culminar, de hecho ya nos habían prometido que en este dinero el municipio no iba a poner ni un cinco, que se iba a dedicar la federación y el Estado a poner, pero ahora la federación no aporta, solamente aporta el Estado y otra vez vuelve a aportar el municipio. 70-30. Pero yo creo que sí era importante aceptarlo, porque entre más le avancemos, pues será mejor. Yo sé que nos va a volver a tocar aportar, pero tenemos que continuar con la obra. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros, si hay quienes nos acompañan. Nada más profundizando un poquito, son dos tramos en esta segunda etapa, ¿no? Uno es la continuidad del... bueno, lo que va de carnicerito a González... ¿López Mateos? No. De carnicerito a Matamoros, ¿no? Matamoros. Ahí, como lo menciona el presidente, la cuestión de la liberación de vía no hay mucho problema, aunque sí se tiene que hacer el trámite con las instancias federales, porque va a pasar por la carretera, con algunas interconexiones en los fraccionamientos. Ahí no hay gran problema. El otro tramo es a la planta de tratamiento por González Gallo. Ahí sí va a ser necesario la liberación de vía con algunos particulares, por el cruce que hace, por los terrenos que llevan del acueducto a la planta tratadora de agua en viveros, y conexión con González Gallo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor eso es lo que sí se puede tardar un poquito más. La otra liberación de vía que va por zona federal, se tiene que hacer el trámite, supongo que ya debe de haber algunos avances, pero en teoría no habría ningún problema, porque es con instancias de gobierno las dos. ¿Alguien más? Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, la Comisión Estatal del Agua, en lo sucesivo sea, y el Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, convienen en llevar a cabo la obra pública consistente en construcción de la segunda etapa del acuaférico e interconexiones con ramales de distribución y construcción de línea de la conducción a tanques de planta potabilizadora en los viveros con una longitud de nueve kilómetros, con tubería de catorce a seis pulgadas de diámetro, mediante el programa de agua potrable, drenaje y tratamiento mediante los recursos autorizados por parte del Estado dos mil diecisiete. Segundo, sea y el Ayuntamiento, convienen que el monto estimado de la obra en el punto anterior será de diecinueve millones de pesos, así como los demás puntos especificados en el dictamen. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Señor Presidente, inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la realización de obra pública en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete por el monto de treinta y seis millones novecientos mil pesos con recursos provenientes del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional con cargo al ramo general veintitrés provisiones salariales y económicas autorizado en el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete los cuales estarán sujetos entidades federativas y los municipios en relación de obras a ejecutar. Número uno, construcción de infraestructura vial de la avenida José González Carnicerito en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por un monto de nueve millones doscientos mil. Dos, pavimentación de camino a Santa Bárbara en el municipio de Tepatitlán de Morelos con un monto de cinco millones. Tres, pavimentación de la avenida Carnicerito en el municipio de Tepatitlán de Morelos con un monto de nueve millones setecientos mil. Cuatro, pavimentación de la calle Morelos entre Vallarta y González Hermosillo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco tres metros cuadrados única etapa para el desarrollo de actividades culturales en la donación municipal El Pedregal en la calle Anastasio Guzmán en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por dos millones de pesos. Número seis, rehabilitación de Casa de la Cultura única etapa para el mejor desarrollo de actividades culturales en la Casa de la Cultura José de Jesús González Martín en la esquina de las calles San Martín e Independencia en el centro histórico de Tepatitlán en la cabecera municipal de Tepatitlán en Tepatitlán de Morelos, Jalisco por un millón de pesos. Segundo, se autoriza a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal Salvador Peña Gutiérrez síndico municipal Lucía Lorena López Villalobos secretario general y Fernando Ibarra Reyes encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el gobierno del Estado con el fin de dar cumplimiento cabal al presente dictamen. Tercero, se autoriza a la Secretaría de Planeación de Administración y Finanzas para que afecte las participaciones federales y o estatales hasta por el monto de las obras referidas en el punto primero del presente dictamen y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Obras Públicas tiene celoso de la UAS. Gracias, señor presidente. Bien, pues, aquí contamos con un paquete de obras que pretendemos realizar en el ejercicio fiscal 2017. El recurso es proveniente de proyectos de desarrollo regional y lo que estamos nosotros solicitando es que el municipio apruebe si está de acuerdo en estas obras para posteriormente ver si allá en el fondo que se está manejando se autoriza. Nosotros ya tenemos aquí un paquete con las obras no les facilitamos un aporte porque después les caer bien y les ayudará a cargar con todo esto. Son los planos y son los conceptos y los presupuestos con todo y conceptos que se manejarían para estas obras pero todos tenemos el derecho a analizar si en algún momento alguien te interesa consultar esta carpeta la teléfono se ha realizado la lectura si pueden realizar y verificar la lectura que tengamos. Entonces la solicitud consta solamente de eso de si nosotros aprobamos estos proyectos que ya están presentados allá solamente necesitamos un acuerdo de implemento y posteriormente nosotros tendremos una respuesta de si entran todas las obras o si entran una de ellas. No, aquí aclarar este recurso es una del recurso federal ya está etiquetado el recurso es para la apertura de cuenta para poder depositar el dinero de hecho ya está la siguiente semana se firma esto es lo que aprobaron los diputados y aquí si lo quiero decir a nivel federal son las obras que ya están aprobadas para ejercer en el 2017 adelante regidor bien por favor gracias la segunda parte y la segunda preguntarle al sindicio en la obra numerada con el número 2 para ir a hacer camino a Santa Bárbara es una obra que ya habíamos invertido y que tuvimos ahí un conflicto con el cumplimiento de las calidades de la obra me queda claro que se necesita y me queda claro que vale la pena la inversión pero la pregunta completa es si hay algún procedimiento legal o que no vayamos a interrumpir ese procedimiento legal con la nueva inversión a la obra pero no interrumpimos el proceso legal la demanda al invertirle a la obra no creo que se pueda bueno lo que pasa es la demanda de lo que no se hizo bien y la otra es la bonificación entonces si en un momento dado ellos dicen ¿sabes qué? la fianza la fianzadora dicen no porque ahora metiste dinero porque fue un trabajo anterior no se puede entender aparte el proyecto pasado era por un millón de pesos ahorita son cinco se hará en concreto es una obra completamente diferente y va a ser empresa diferente quiero pensar entonces presidente entonces ¿es un hecho? es un hecho el dinero ya está etiquetado de hecho la siguiente semana vamos a a Guadalajara el tesorario y yo para firmar para que empiece es lo mismo que etiquetamos el año pasado no se acuerdan donde todo el dinero llegó gracias a Dios esperemos que este año también ya nos citaron la siguiente semana para hacer las primeras firmas de convenio esto es para la apertura de cuentas y son las calles que serán arregladas las que ya están el dinero ya está en el estado pero es de la federación adelante gracias presidente compañero nada más tres cosas así rapiditas uno abundando un poquito en lo del proyecto del camino a Santa Bárbara yo creo que sí es importante que se tenga especial atención ahí porque sí sí es sobre el mismo proyecto aunque sean diferentes montos y diferentes empresas yo creo que antes se tiene que solventar la parte de la empresa que incumplió y no fue un millón si recuerdan después se amplió el presupuesto por otros 700 mil pesos pero fue para las banquetas y para la denominación aquí están los que viven por allá es parte del mismo proyecto entonces si había que ver en sindicatura la situación en la que está el proceso para que la empresa cumpla o que se haga efectiva la fianza que tenía de Portugal nos hubiera gustado que cuando se presentó este catálogo de proyectos pues haber influido en algo en cuanto a a qué qué obras se registraban en este para bueno aspirando a acceder a este recurso falta que lo depositen como dice el presidente ya está la gestión ya está etiquetado ojalá lleguen los treinta y tantos millones porque si son obras muy importantes y me gustaría en su momento haber analizado los proyectos que se iban a presentar porque hay algunos que por el tipo de fondo al que se va a acceder que este desarrollo regional hay algunos que en teoría no cuadrarían muy bien para ese tipo de proyectos como es el proyecto que se va a hacer en San Gabriel o incluso en su momento la propia Casa de la Cultura que es más bien de un servicio al municipio y no tanto regional pero bueno igual ahí está el comentario a lo mejor para el próximo año que se nos invita a participar en esta parte regidor aquí sí comentar que metimos yo creo como unos cien proyectos quisiéramos que nos los aprobaran todos llevamos la mayor prioridad pues yo pienso que conoces esto cuando vas a gestionar vas con todos los diputados PAM, PRI, PRD, Morena todos y tú dejas los proyectos y ahora específicamente vas agarrando una experiencia y proyectos de diferentes diputados esto sale hasta que ellos votan hacen sucesión y ahí vas viendo que le van etiquetando a TEPA afortunadamente y lo tengo que decir yo gracias a los diputados de MC que fueron los que la mayoría etiquetaron el recurso para acá porque si nos comparamos con otros municipios por ejemplo recibieron cero pesos muchos municipios de la región y si es el trabajo pues de la gestión de que gracias a Dios nos haya tocado porque sabemos de también la situación tan difícil por la que está pasando el país que les recortaron todas las bolsas a todos los de hecho hubo bolsas que desaparecieron entonces pues la verdad nos fue bien como municipio el dinero ya está en el estado de hecho de ahí es donde tenemos que ir ya para para que nos llegue la federación ya lo mandó al estado la cita la tenemos la siguiente semana si en su momento cada uno de los diputados tiene acceso a la gestión de acuerdo a las comisiones a las que pertenece y de ahí el origen para el recurso para algunos proyectos en particular que no son de cultura a lo mejor otros son de en este caso de obra pública insisto para el próximo año pues que se nos invite el próximo año te invito conmigo a ir a México y entre los dos más rápido gracias entregamos todos los proyectos claro adelante nada más ¿por qué? ¿por qué mi comentario? porque si se fijan la mayoría de las obras estas son en beneficio para la cabecera municipal aunque tengan lo de FONDERRE que es para el desarrollo municipal digo desarrollo regional hubiera sido muy bueno que alguno de estos proyectos hubiera quedado para beneficio de alguna de las delegaciones por eso la inquietud de participar en la gestión esta y tienes toda la razón decirte pero el año pasado le dimos mucho a las delegaciones y este año no los vamos a descuidar para nada ya sabes que como habitante de una delegación te vamos a apoyar adelante regidor bien digo prácticamente es reconocer el trabajo de la gestión tantas idas a México producen estos frutos si bien es cierto como ya mencionaban vienen a ayudar mucho a la cuestión urbanística la mayoría de las obras en la cabecera que si el año pasado fortalecimos mucho las delegaciones este año venimos a fortalecer la cabecera municipal como dice el presidente sin descuidar las delegaciones de la fracción de Mundo Ciudadano el reconocimiento por la gestión y desde luego con la aprobación en este momento damos continuidad a estos proyectos que ya están etiquetados y que ya están en el día oficial de la federación gracias muchas gracias a todos le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza al municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2017 por el monto de 36 millones 900 mil pesos con recursos provenientes del fondo proyectos de desarrollo regional con cargo al ramo general 23 provisiones salariales económicas autorizado en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017 los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autoriza el ciudadano Mario Navarro Padilla y con dueños propietarios del desarrollo comercial y de servicios denominados centro logístico etapa primera ubicado por el boulevard licenciado Anacleto González Flores Sur al suroeste de esta ciudad escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 5.756.92 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 7.205.87 metros cuadrados como área de sesión para vialidades segundo se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes perdón este no es el tesorero en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura de correspondiente adelante adelante Gustavo de Jesús Navarro González tienes el uso de los bien pues esto es una solicitud para no decir para para escriturar en favor del municipio la realización de vialidades y la realización para destino es un desarrollo comercial y quiero decir es que en el inciso C y en el D van en el mismo sentido solo que en el inciso D sé que no lo he presentado pero igual lo han llamado los dos porque es exactamente lo mismo obviamente con las superficies correspondientes a cada desarrollo el inciso D es un desarrollo habitacional y en el paquete que estamos entregando están invertidos los claros nomás para que no haya una confusión se los aclaro tienen tanto del relacionamiento de Bajines como del centro logístico nomás para que no haya una confusión pero dos van en ese sentido es escriturar en favor del municipio a de decisión para destinos y a de decisión para del con sus respectivas sus ejercicios correspondientes ¿Alguna duda? Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad señor presidente El acuerdo quedará de la siguiente manera Primero se autoriza el ciudadano Mario Navarro Padilla y con dueños propietarios del desarrollo comercial y del servicio denominado centro logístico etapa 1 ubicado por el Boulevard licenciado Anacleto González Flores al suroeste de esta ciudad escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 5.756.92 metros cuadrados como área de decisión para destino y una superficie de 7.205.87 metros cuadrados como área de decisión para realidades Segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que firmen la escritura correspondiente le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D Sí señor presidente inciso D dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se autorice a la ciudadana María Cecilia Ibarra Patiño propietaria del desarrollo habitacional denominado Tabachines etapa 1 ubicado por la calle 5 de febrero al oriente de esta ciudad escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 7.080.25 metros cuadrados como área de decisión para destinos y una superficie de 15.965.88 metros cuadrados como área de decisión para realidades Segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente El inciso de lo acaba de explicar el regidor no sé si estén de acuerdo en que se apruebe Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo queda de la siguiente manera Primero se autoriza la ciudadana María Cecilia Ibarra Patiño propietaria del desarrollo habitacional denominado Tabachines etapa 1 ubicado por la calle 5 de febrero al oriente de esta ciudad escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 7.080.25 metros cuadrados como área de sesión para destino y una superficie de 15.965.88 metros cuadrados como área de sesión para vialidades Segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que firmen la escritura correspondiente Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso E Sí señor presidente el inciso es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autoriza el ciudadano Arnoldo Vázquez Martín propietario de la acción urbanística denominada Callejón del Cisne ubicado entre la calle Vestruz y calle Faisal en el fraccionamiento Las Aguilillas al suroeste de esta ciudad escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 700 puntos 700 puntos 54 metros cuadrados como área de decisión para vialidades segundo se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente Adelante Regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión de Obra Pública tiene el uso de la voz bien pues solicitamos a través de nuestra comisión la estructuración a favor del municipio de 700 puntos 54 metros cuadrados como sesión para vialidades es una calle solamente si lo pueden observar en el propis que estamos presentando ahí están las especificaciones le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza al ciudadano Arnoldo Vázquez Martín propietario de la acción urbanística denominada Callejón del Cisne ubicada entre las calles Vestruz calle Faisán y en el fraccionamiento Las Aguilillas al suroeste de esta ciudad escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moneros Jalisco una superficie de 700 puntos 54 metros cuadrados como área de sesión para vialidades segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Moneros Jalisco para que firmen la escritura correspondiente le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F señor presidente inciso F dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se autorice el ciudadano Fabián Ortiz Arias escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moneros Jalisco una superficie de 599 puntos 46 metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente a la parte de la calle Santa Catalina de Alejandría del desarrollo habitacional de su propiedad denominado Santa Bárbara etapa 1 ubicado al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Moneros Jalisco segundo se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente adelante regidor Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias pues una vez más la solicitud referente de la escrituración en favor del municipio por una superficie de 599.46 cuadrados como área de sesión paraleladas correspondiente a la etapa 1 de desarrollo denominado Santa Bárbara ¿Alguna duda? Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes bueno de todos señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza al ciudadano Fabián Ortiz Arias escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 599.46 metros cuadrados como área de sesión para viabilidades correspondiente a parte de la calle Santa Catalina de Alejandría del desarrollo habitacional de su propiedad denominado Santa Bárbara etapa 1 ubicado al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que se firme la escritura correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso G señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autorice la constitución de régimen de condominio duplex en 14 lotes de la etapa 1 del fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia ubicado en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco adelante regidor Gustavo tienes el uso de la voz bien pues este fraccionamiento que se encuentra ubicado en la delegación de San José de Gracia necesita por acuerdo de ayuntamiento que se apruebe la constitución de régimen de condominio duplex es un fraccionamiento que ya aprobamos aquí en la sesión de ayuntamiento solamente este sería un paso más para que puedan manejar las cuentas catastrales bajo este regimen adelante regidor si bueno no es un paso más conmigo de nuestra posición nosotros aprobamos un fraccionamiento con los lotes de tales de los solos por convenir a los detalles en su muy particular interés él dice a mí me interesa que sus lotes construir dos casas en cada lote él considera lo que se nos va a poder vender mejor pero así necesita la aprobación del ayuntamiento para en esos lotes tener un régimen de condominio que es un régimen de condominio y de otra manera que los dos son dueños del mismo lote en una construcción que comparten con propietarios y para eso se requiere el acuerdo de la ley y así es así decir decisión del propietario les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la construcción del régimen de condominio duplex en 14 lotes de la etapa 1 del fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia ubicado en la delegación San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice integrar en el reglamento interno del fraccionamiento Santa Fe residencial en sus etapas 1 y 2 ubicado por la calle González Hermosillo norte de esta ciudad las normas de control de edificación referentes a la restricción frontal lateral y posterior propuestas por el urbanizador y aprobadas por la jefatura de planeación y desarrollo urbano municipal en virtud de ser una notificación atípica adelante Gustavo tienes el uso del abuso muchas gracias señor presidente bien pues lo que se está solicitando es el cambio de ordenamiento interno de este fraccionamiento para la adaptación de las servidumbres que originalmente están destinadas en este tipo de desarrollo el plano que estamos presentando muestra la irregularidad de los lotes entonces hicimos un análisis de cada uno de los lotes para revisar cuáles pudieran modificar su servidumbre para que el área que se puede construir no quede mínima porque había espacios dentro de los lotes que quedaban muy reducidos entonces se va a hacer la propuesta es una redactación que está especificada aquí de acuerdo al tipo del lote de acuerdo a la forma no al tipo a la forma del lote para que puedan construir pues casas funcionales ¿no? dentro del desarrollo cabe señalar que esto es solamente en el reglamento interno ¿sí? como lo mencionaban ya está revisado también por la captura de planeación y nosotros como comisión lo estoy impulsando y el dueño de este está de acuerdo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza integrar al reglamento interno del fraccionamiento Santa Fe residencial en su etapa 1 y 2 ubicado por las calles González en Mocillo al norte de esta ciudad las normas de control de edificación referentes a la restricción frontal lateral y posterior propuestas por el organizador y aprobadas por la jefatura de planeación y desarrollo urbano municipal en virtud de una notificación atípica le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso y si señor presidente el inciso y es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco realice la recepción de obras de urbanización de las etapas 3, 4 y 5 del desarrollo habitacional denominado Real Marsella ubicado por el camino a Santa Bárbara al noroeste perdón al noreste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables Adelante regidor Gustavo Jesús tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente bien pues estas etapas 3, 4 y 5 ya cuentan con los servicios correspondientes para ser recibido el personamiento estamos presentando las constancias y cabe señalar la constancia referente al agua potable tenía un vencimiento el día martes del día lunes perdón que es el 16 de 17 de abril y deben de tener una vigencia de 6 meses por lo que solicitamos pues que presentaran una nueva constancia ustedes no la van a tener ahí pero yo aquí la tengo ya con fecha del día de ayer para que estuviera vigente el día de hoy entonces le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco realice la recepción de obras de urbanización de las etapas 3 4 y 5 del desarrollo habitacional denominado Real Marsella ubicado por el camino a Santa Bárbara al noreste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso J señor presidente es el inciso J dictamen de desarrollo económico para que primero se autorice apoyo económico por la cantidad de 2.500 pesos para cubrir los viáticos a la artesana María de la Luz Contrera Rubio con el fin de que participe en el evento El Artesano Corazón de Jalisco del 16 al 23 de abril del año en curso en la ciudad de Guadalajara Jalisco segundo dicho monto se tomará del proyecto PS-10900-113 apoyo a los sectores productivos comercio, industria y servicio partida 433 pago de viáticos Adelante Regidor Araceli Preciado Prado Presidenta de la Comisión de Producción Económica tienes el uso de la voz Bueno Bueno Buen día Comentarles que este es un apoyo Bueno Comentarles que este es un apoyo que se le otorga a esta persona ya que es una de las personas que se encuentra inscrita en el Padrón de Artesanos a nivel Jalisco Esta invitación se les hace año con año a este evento a todos los artesanos que cumplan con todos esos requisitos y que se cuenten inscritos en dicho padrón Esta persona año con año ha querido asistir El año pasado se le apoyó con la misma cantidad para los que son sus viáticos por parte de promoción económica que es una partida que tenemos para ese tipo de apoyos Este año se le vuelve a invitar y le vuelve a solicitar esa ayuda para ella poder acudir al evento Es una persona que se dedica a hacer creo que es industrial pero aparte es esa artesanía que es con papel ¿no recuerdo cómo se llama? Piligrana Entonces la comisión decidimos apoyarla con dos mil quinientos para lo que son que se me da más sus viáticos de ella pagaría lo que es el stand y el traslado Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza el apoyo económico por la cantidad de dos mil quinientos pesos para cubrir los viáticos de la artesana María de la Luz Contrera Rubio con el fin de que participe en el evento El Artesano Corazón de Jalisco del 26 al 23 de abril del año en curso en la ciudad de Guadalajara Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K Sí señor presidente Inciso K dictamen de la Comisión de Asistencia Social donde solicita primero se autorice otorgar apoyo económico mensual por la cantidad de cuatro mil pesos a la asociación civil denominada Salud Integral de los Altos AC a partir del mes de abril y hasta el 31 de diciembre de 2017 segundo lo anterior se tomará del proyecto PRE guión 10 mil y un 51 municipio solidario a las necesidades sociales partida 445 varias ayudas sociales instituciones sin fines de lucro Adelante la regidora Rosa Derenar Benuso Valera Presidenta de la Comisión de Asistencia Social tiene el uso de la voz Muchas gracias señor presidente buenos días compañeros personas que nos acompañan hoy en este recinto pues bien como menciona el punto es una petición que llegó a la Comisión de Asistencia Social por parte del padre Elías que es el director de Salud Integral de los Altos este apoyo se requiere para pagar a un psiquiatra ya que se atiende a la ciudadanía con tratamientos psicológicos y psiquiátricos pero les hace falta tener otro psiquiatra ahí de apoyo para así poder brindarle un mejor servicio a la población siendo nuestro municipio el que tiene un alto índice en suicidios considero muy importante que se le dé este apoyo son solamente cuatro mil pesos ojalá pudiéramos darle un poco más pero nuestra bolsa está muy recortada entonces pues lo dejo a su consideración Yo creo que todo el mundo conocemos este tipo de asociación las necesidades que tiene y el apoyo que ha dado y más ahorita con tanto problema de salud mental Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza a otorgar apoyo económico mensual por la cantidad de cuatro mil pesos a la asociación civil denominada salud integral de los altos AC a partir del mes de abril y hasta el 31 de diciembre del 2017 de conformidad con el dictamen respectivo Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L Sí señor presidente El inciso L es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 551 millones 657 mil 34 pesos con 70 centavos a 567 millones 279 mil 74 pesos con 70 centavos lo anterior conforme a lo siguiente aportación Fortasec 2017 10 millones de pesos remanente rendimientos financieros 2016 1 millón 200 mil pesos excedente recaudación 2017 4 millones 422 mil 40 pesos generándose un total de 15 millones 622 mil 40 pesos Bien esto se ve en la Comisión de Centro y Patrimonio ahí vienen los rubros por el cual se aumenta la participación del ingreso de la Ejeción Fiscal 2017 Adelante Regidor Gracias Presidente Salud Un comentario nada más general no en particular en este punto bueno en general en cuanto a las ampliaciones presupuestales que se están presentando una recomendación personal sería que se hiciera el total de la ampliación o de las ampliaciones en un solo punto porque si se fijan más adelante en el punto en el inciso Z viene otra ampliación partiendo de como ya queda en este punto o sea como dando por sentado que ya se aprobó la anterior ampliación entonces una recomendación para tesorería sería que cuando se agende un punto o sean varios puntos que tengan que ver con ampliaciones se hagan en uno solo y ya después el destino que se le da a los recursos producto de la ampliación se hagan los otros dictámenes ¿por qué? digo por cuestión de forma aquí estamos se va a aumentar dando por sentado que ya se autorizó la otra y se está agendando en el mismo orden del día la comisión de cintipatrimonio ya tenía preparado el dictamen cuando llegó el señor cura después y le urgía por lo de Fora Mova para lo de la parroquia por eso se metió después no porque hubiéramos querido lo ideal hubiera sido que en el que ya se había hecho la presión se amplíe por el otro monto para que no haya dos ya habíamos sesionado modificar el dictamen a eso me referí o sea se modifica el dictamen pero puedes modificar un dictamen después de sesionar no puedes si la comisión sesiona y ya ya hizo una ampliación y después tiene que volver a sesionar pues es modificar el primer dictamen donde le anexas el la otra ampliación adelante regidor yo creo que tiene razonable lo que pasa es que también si tú sesionaras para modificar el primer dictamen o si no sesionaras y lo modificaras cosa que sería mejor sería como querer reivindicar haciendo una mujer más grande yo creo que en este caso se está plenamente modificado porque sitio puede ser lo de la parroquia yo creo que en este caso es una excepción y coincido porque no se tiene razón lo ideal es el ideal que es por hacer el dictamen y luego el dictamen por separado el destino de esas expresiones en este caso sería modificar el dictamen una vez que la comisión está sesionando nuevamente o sea en alcance o en el primer dictamen hubo una ampliación por tanto por esta situación se requiere otra ampliación luego entonces la comisión sesiona para modificar en el sentido de ampliar el presupuesto modificar el dictamen que ya estaba para que vaya de uno solo hubiera sido muchas gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete de quinientos cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil cero treinta y cuatro punto setenta pesos a quinientos sesenta y siete millones doscientos sesenta y nueve mil cero setenta y cuatro punto setenta pesos de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso m señor presidente el inciso m es un dictamen de la comisión de asciende y patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación del proyecto ciento cuarenta y tres presupuesto participativo partida seiscientos quince construcción de vías de comunicación recurso cuarenta mil cien por la cantidad de tres millones seiscientos mil pesos de los excedentes de recaudación dos mil diecisiete en virtud de dar inicio con las obras que se realizarán en los proyectos del presupuesto participativo esto es para lo del gobierno participativo primero felicitar a la comisión que está llevando a cabo esto que se cumpla todo lo que la gente decidió esto es para las obras de las delegaciones completarla con la del municipio de Tepatitlán e invitarlos a la comisión que está en participación ciudadana a que se tome la decisión y que se cumpla lo mejor posible lo que el ciudadano decidió y transparencia también sí claro que está involucrado le solicito por favor adelante seiscientos para de construcción de vías de comunicación en el siguiente punto en el siguiente punto hay una obra que dice de veneración de diosco construcción de baños públicos en plaza principal de San José de Gracias me quiero dar la duda si se puede aplicar esos ochocientos mil pesos que se fuera a una partida en el día de comunicación no sé si me expliqué sí claro te entiendo se van a partir del día de comunicación pero esos tres mil seiscientos ochocientos mil pesos se van a ajá y para van no hay problema no hay problema no hay problema un equipamiento un equipamiento de unidad deportiva también que no me gustaría si están de acuerdo que el tesorero nos explicara levantando su mano si están de acuerdo adelante tesorero bienvenido a la sesión gracias buenos días buenos días a todos bien en relación a a la partida de construcciones 10 de comunicación se está mandando el total de tres millones seiscientos pero serán destinados en sub proyectos o en sub cuentas cada uno de los de las obras que están relacionadas entonces esta es una partida es una partida general y por lo cual no no representa un conflicto así es en cada uno de los a una partida específica para ello muchas gracias tesorero le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la aplicación del proyecto 143 presupuesto participativo partida 615 construcción de vías de comunicación recurso 40.100 por la cantidad de 3.600.000 pesos de los excedentes de recaudación 2017 en virtud de dar inicio con las obras que se realizarán por los proyectos del presupuesto participativo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso n señor presidente el inciso n es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la creación de los proyectos que a continuación se mencionan para la obra construcción del centro de salud en la colonia Popotes del recurso 40.100 partida 612 con un importe de 5 millones de pesos para la obra construcción de centro de salud en la colonia Las Aguilillas del mismo recurso partida 612 5 millones de pesos también para la obra remodelación de kiosco y construcción de baños públicos en plaza en plaza principal en plaza principal de san jose de gracia también del mismo recurso y de la misma partida por 800 mil pesos para la obra equipamiento de unidad deportiva en capilla de guadalupe mismo recurso misma partida un millón de pesos desasolve de río en pegueros mismo recurso partida 613 por 600 mil pesos colocación de concreto asfáctico a calle Javier Mina en capilla de mil pillas para partida 615 500 mil pesos construcción de andador de ingreso en la delegación de mezcala de los romero también de la partida 615 por 400 mil pesos construcción de andador en calle Hidalgo en la colonia San Felipe en la delegación de Tecomatlán también de la misma partida 615 200 mil pesos construcción de empedrado en la calle Los Pinos en Ojo de Agua de Latillas de la partida también 615 por 100 mil pesos generando un total de 13 millones 600 mil pesos segundo se faculta el comité de adjudicación de obra pública municipal dar inicio al proceso de licitación de las obras antes mencionadas aquí ya viene ahora sí por separado cómo se utilizarían los millones de pesos de estos correspondientes a la votación de las personas en el pago de previa o licencias del gobierno participativo ahora sí ya viene la obra de cada una de las delegaciones y de los centros de salud de aquí adelante gracias señor presidente por concederme el uso de la voz y los compañeros voy a manifestar un posicionamiento que ya tuve en la comisión reconozco la necesidad que tiene la ciudadanía de recibir servicios de salud lo reconozco y creo que es urgente sin embargo yo quisiera saber si el ayuntamiento ya realizó un convenio algún acuerdo por escrito con la Secretaría de Salud para habilitar y dar los servicios de salud que la población requiere en estos espacios y que esas dos construcciones no se nos vayan a convertir en elefantes blancos ya existe si mire decirle que muy buena pregunta regidora ahorita actualmente los centros de salud del Tepatitlán existe el personal necesario donde se rentan casas que era donde estaba el IMSS de hecho tuvimos una reunión con el Secretario de Salud que estuvo aquí todos los presidentes municipales y un servidor hace aproximadamente tres semanas cuando también le mencionaba las necesidades de los otros municipios el mismo les mencionó hagan lo mismo que Tepa Tepa me va a poner todo ellos se harán cargo del equipamiento y del personal el personal ya existe aquí está el doctor Francisco quien pertenece también a la Secretaría de Salud no sería personal nuevo para nada aquí se aclarar que se reubicaría el personal que está en las casas que rentan para hacer el actual centro de salud no es personal nuevo es la reubicación y también con eso estamos tratando que la Secretaría de Salud ya está en contacto con los abogados de la Secretaría de Salud de recuperar el centro de salud del centro porque lo único que ya lo están utilizando es la red de frío de cámara de frío que son las vacunas el cual uno de los centros de salud ya tiene proyectado hacer la red de frío para poder recuperar también este inmueble en el cual no se puede construir y fueron desalojados por órdenes de protección civil el acuerdo es que no es contratación de nuevo personal el centro de salud tiene personal matutino vespertino que serán reubicados en los centros de salud y ellos los equiparán y el personal ya está no es que se vaya a contratar nuevo si sin embargo nosotros sabemos de los problemas que existen en el hospital regional entonces mi preocupación es que realmente se comprometan a habilitar el espacio porque nosotros vamos a entregar la concesión así es me parece perfecto y yo creo que es bien realizarlo para antes de poner la primera piedra que tengamos este documento firmado por el secretario de salud me parece un excelente día gracias gracias a usted adelante gracias presidente abonando un poquito más con lo que comenta la la regidora sonia muy atinado el comentario desgraciadamente en el municipio en algunas decisiones nos hemos convertido o nos nos convertimos en subsidiarios de instancias con las que debería ser al revés es decir el principio de subsidiariedad lo manejamos al revés la subsidiariedad se da de que el más grande apoya al más chiquito el tiempo que lo necesite por la cantidad que lo necesite en el área que lo necesite en este caso lo que estamos haciendo además de construirle infraestructura a la Secretaría de Salud le estamos dando terrenos también esos dos terrenos son municipales y en su momento vamos a tener que entregarle la propiedad de los terrenos y de la construcción a la Secretaría de Salud igual perdón aquí hay cinco terrenos que se entregó desde la administración pasada a la Secretaría de Salud ojalá y construyeran sino otros dos que nos pusieran el ejemplo de ellos otros dos pero si esos terrenos están entregados de la administración pasada son cinco y en su momento vamos a tener que entregar la propiedad de estos dos y los otros tienen un origen de promesas incumplidas de entes también habladores no digo nombres pero ya todos saben quiénes son pero bueno cerrando el comentario va en este sentido pues de que le vamos a construir a la Secretaría de Salud y le vamos a construir infraestructura y le vamos a ceder propiedades de inmuebles del municipio cuando tendría que ser al revés porque la Secretaría de Salud es una instancia estatal que su función así en términos generales es apoyar con infraestructura y con lo que haga falta en cuestiones de salud a los municipios igual trae otros beneficios o beneficios disfrazados se supone que vamos a recuperar el terreno donde ahorita está o donde en su momento funciona el centro de salud terreno que era también municipal que el municipio ya le había entregado entonces yo creo que si es válido el comentario que dice la regidora tenemos por lo menos que asegurarnos de que documentalmente haya compromiso por parte de la Secretaría de Salud que a partir de que este municipio le entregue el terreno y le entregue son un total de 10 millones de pesos en infraestructura pues ellos por lo menos brinden la atención a la que están obligados y que los echen a andar porque no nada más es el equipamiento es el personal y es la operación de estos centros de salud que al final de cuentas es lo que sale más caro la operación de los centros de salud tiene que haber sí el compromiso por escrito para que nosotros demos este paso y les estemos enmendando la plana de una obligación que es de ellos y yo quiero aclarar también que efectivamente ahorita los medicamentos el personal eso no depende de nosotros porque muchas veces te hablan o te etiquetan cosas de que no hay medicamentos no hay esto eso no depende de nosotros nosotros será la construcción haremos esto por escrito y firmado pero el personal el surtimiento de medicamentos funcionamiento todo depende de la Secretaría de Salud adelante doctor bueno abundando un poquito en el tema es ubicar que hemos identificado que Secretaría de Salud es una de las dependencias que se ha visto muy castigada en cuestión presupuestal en cuestión de que la salud no se ve pero si se siente y ubicar la situación que hablando en inversión de infraestructura la gente nos lo está diciendo ya votó por los centros de salud en razón de ser una necesidad y participan en estos proyectos de presupuesto participativo sino olvidar un dato muy importante la Secretaría de Salud tiene más de 50 años sin invertir en infraestructura nueva en salud en este municipio y eso ha agravado las necesidades en 50 años el municipio es diferente a lo que vivimos con el centro de salud que está en la parte céntrica que ahorita ya prácticamente no tiene una función como tal se está trabajando en un área habilitada que la gente lo ha manifestado no cumplen las necesidades de seguridad y de funcionamiento con las adecuaciones de área una de las situaciones es que en los proyectos que se ha hecho en la gestión para ir avanzando este proyecto los documentos están bajo con el visto bueno del área de planeación de Secretaría de Salud entonces cumple con los requisitos que la dependencia pone invariablemente que esto le establece un mayor compromiso a que Secretaría de Salud estatal voltee los ojos a Tepatitlán porque si nos tiene olvidado como municipio no hay que olvidar que otros municipios de la región con menos demandas y necesidades en salud han estado con un mejor apoyo y beneficio en estas cuestiones de recursos no olvidamos que tenemos una situación pendiente ahí en la cuestión del hospital regional del hospital regional un proyecto identificado como necesario tiene cerca de cinco años congelado porque no ha podido concluir de manera satisfactoria que es el mejor funcionamiento y ampliación de los quirófanos no están al 100% y ya tenemos cinco años pero la gente no puede esperar todo ese tiempo y por eso me da un gusto ubicar que administraciones pasadas han visualizado las necesidades de la población y han cedido terrenos en cuestión del patrimonio buscando ir avanzando en la mejora de la población del municipio y estos dos proyectos que la gente lo está demandando pues nos vienen a ubicar que creo que vamos en el camino correcto en la cuestión de fortalecer y apoyar el área de la salud y yo creo fíjate que cuando las votaciones yo me sorprendí del número de votos que tuvo la construcción de los centros de salud porque había obras muy buenas y más sin embargo ganó con un muy alto porcentaje de que la gente tenía la necesidad pues de salud también regidora decirles que a la regidora Alejandra que también puso este punto que esta misma administración aprobamos los proyectos donde la secretaría nosotros no queremos que haya ningún pretexto para que digan por esto sí por esto no si ustedes lo recuerdan en una sesión aproximadamente de hace nueve meses se aprobó 300 mil pesos para los proyectos de los centros de salud donde ya están firmados y avalados por la secretaría de que la infraestructura es de acuerdo a como lo marcan ellos sus necesidades sus normas y sus requisitos entonces en base a eso y ahí tenemos también una gran ventaja donde está firmado por todos los los jurídicos por el área de planeación de la secretaría de salud donde están en base a eso pero se me hace una excelente su idea regidora para poder amarrar al 100% y que de verdad se hagan responsables adelante regidor bien yo voy a mi comentario va en sentido general en lo que consistió el presupuesto participativo de manera muy general primero felicitar a todos los ciudadanos que participaron que hicieron propio su derecho de elegir un catálogo de obras que fueron revisadas anteriormente por mesas de gobernanza por acciones vecinales a esos ciudadanos que fueron a pagar su predial que fueron a pagar su licencia municipal y que tuvieron ese 5 minutos 10 minutos para tomarse el tiempo de elegir ahora el ciudadano de Tepatizlan ya sabe que lo que pagó con el predial o con la licencia municipal ya se ve a dónde o qué obras se fueron también quiero reconocer la logística que se implantó gracias al presidente municipal y a los regidores de las comisiones de participación ciudadana y de transparencia porque por su perseverancia toda vez que no había un procedimiento un reglamento nos pasamos una ley una ley estatal pero desde ahí de esas comisiones hubo grandes participaciones grandes cosas para mejorar para el siguiente año si bien lo tenemos a bien en reconocerlo pero simplemente es decir que Tepatizlan ya se sumó a este proyecto de presupuesto participativo que es muy importante para nosotros como gobierno como ayuntamiento escuchar lo que la gente quiere también entonces felicidades y simplemente es para hacer lo que nos toca a nosotros en este proceso de presupuesto participativo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza la creación de los proyectos que se mencionan en el dictamen respectivo segundo se faculta el comité de adquisiciones de obra pública municipal dar inicio al proceso de licitación de las obras antes mencionadas le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso o señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza la creación y ejecución de los proyectos y o programas derivados del convenio específico de adhesión por TAC y anexo técnico dos mil diecisiete conforme a lo que se describe a continuación prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana jóvenes en prevención recurso bueno para no hacer tedioso solamente voy a mencionar los conceptos y el importe jóvenes en prevención un millón de pesos en fortalecimiento de las capacidades de evaluación y control y confianza evaluaciones de permanencia sesenta y ocho mil cuatrocientos pesos evaluaciones de nuevo ingreso ciento noventa mil pesos profesionalización de las instituciones de seguridad pública difusión externa cincuenta mil pesos formación inicial aspirantes un millón quinientos mil pesos formación inicial elementos en activo ciento cincuenta mil pesos competencias de la función policial ciento cincuenta y siete mil quinientos pesos taller la función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos doscientos veintinueve mil quinientos pesos taller la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación doscientos veintinueve mil quinientos pesos taller la actuación del policía en juicio oral veinte mil pesos evaluación de competencias básicas treinta y ocho mil quinientos pesos fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública de impartición de justicia personal sería en botas seiscientos mil pesos camisolas quinientos veinte mil pesos pantalón quinientos veinte mil pesos gorra tipo beisbolera cien mil pesos chamarra ciento noventa y ocho mil pesos chaleco balístico novecientos mil pesos fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública de impartición de justicia institucional picap doble cabina dos millones cien mil pesos red nacional de radiocomunicación terminal digital móvil radio trescientos siete mil seiscientos pesos terminal digital portátil radio seiscientos mil pesos implementación implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sus sistemas complementarios unidad móvil para el primer respondiente quinientos veinte mil pesos profesionalización de las instituciones de seguridad pública programa de mejora de las condiciones laborales un millón novecientos cuarenta mil pesos viáticos quince mil pesos pasajes aéreos treinta mil pesos servicio de paquetería quince mil pesos bien este también se ven de patrimonio es el recurso fortasec para poderlo aplicar en este año dos mil diecisiete hay una aportación por parte del municipio que ahorita viene en uno de los puntos consecuentes aquí viene desglosado cómo se utilizaría el dinero cómo lo autorizó también la federación es cómo se va a aplicar para este año dos mil diecisiete adelante regidor gracias presidente nada más una duda en el bueno en el catálogo que viene del destino que va a tener el recurso en la parte de red nacional de radiocomunicaciones no me quedó claro no sé técnicamente qué signifique terminal digital móvil radio y terminal digital portátil radio y los monstruos porque son montos considerables pues uno es de trescientos siete mil seiscientos y otro de seiscientos mil pesos no sé si técnicamente alguien sepa si van a hacer radios de los que ya traen cuántos cómo adelante regidor no estoy seguro pero entonces no hablas creo que la terminal digital móvil radio es como la base es como la base que debes tener en una patrulla o en una o en una central y el portátil es el de a mí se dice más seguro que lleva la portátil de lo oficial si se trata sería si yo mi duda sería por los montos pues por ejemplo seiscientos mil pesos para digital portátil pues cuántos van a ser o cuántos se necesitan no y son pocos los radios son muy caros y aparte tiene que ser con la empresa que ellos dicen y las frecuencias para que te la puedan dar aproximadamente cuánto cuesta un radio tacho nada más o sea exactamente entonces supongo que los trescientos siete mil serán para una sola unidad para sustituir la que ya está en si por ejemplo si adquieres cinco patrullas nuevas y viene la nueva unidad le tienes que meter la comunicación esa va a estar fija y nosotros son para regalarle a usted le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación ejecución de los proyectos y o programas derivados del convenio específico de adhesión Fortasec y anexo técnico dos mil diecisiete conforme lo que se describe en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso P señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la creación de un proyecto para el pago de los estudios de mecánica de suelos respecto a los centros de salud en la colonia las aguilillas y colonia Popotes de esta ciudad conforme a lo siguiente estudio de mecánica de suelos de los centros de salud de aguilillas y Popotes del recurso cuarenta mil cien partida de trescientos treinta y nueve importe veintidós mil cuarenta pesos bien esto es dentro del proyecto de los centros de salud el estudio de la mecánica de suelo de cada uno de los terrenos donde se va a realizar le solicito por favor levantarse su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de un proyecto para el pago de los estudios de mecánica de suelos respecto a los centros de salud de las colonias las aguilillas y colonia Popotes de esta ciudad le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso Q señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza la celebración de un convenio entre la comisión nacional del agua con agua y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para la contratación de dos elementos que harán funciones de vigilancia y seguridad en la presa del salto en el municipio de Valle de Guadalupe Jalisco segundo se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos aporte la cantidad de hasta 15 mil pesos mensuales a partir del primero de abril del año en curso prolongándose inicialmente por un periodo de nueve meses esto es hasta 31 de diciembre de 2017 tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 151 elaboración de nómina municipal partida 122 sueldo base al personal eventual recurso 40 mil 100 cuarto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Luciano López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado del Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para la firma del convenio respectivo bien quienes estamos dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio esto se iba a aprobar en la sesión pasada pero había ciertas dudas ciertos requisitos se solicitó desagendarse la Conagua manda un nuevo oficio donde los vamos a apoyar porque nos conviene también como municipio no descuidarlo porque el tablero que está en la obra de toma de la presa El Salto que es la que el primer contacto hace al acueducto es un tablero muy caro que ya sufrió en alguna ocasión daños por vandalismo si bien la presa es federal lo que tiene en equipamiento pues ya pertenece ahora en la entrega de recepción a nosotros como municipio y el cual ahorita por falta de recursos ellos no tienen para seguir pagando a estos vigilantes para evitar cualquier tipo de maleza dentro de los aparatos nosotros los vamos a apoyar para evitar que después nos salga más caro el remedio que la enfermedad hasta el mes de diciembre tal y cual como viene el convienio y como se aprobó en la comisión de hacienda y patrimonio adelante regidor gracias presidente nada más una pregunta estas dos personas obviamente el municipio va a estar aportando su sueldo pero la parte de los derechos laborales de ellos vamos de quien van a depender laboralmente de la conagua así lo quedamos para que ellos sean los responsables porque de hecho ni nosotros ya está el personal laborando simplemente no tienen el recurso para continuar entonces dependen de ellos la partida a la que se está bueno de la que se está sacando el recurso si es correcta entonces porque es la 122 que es de sueldo base a personal eventual esta hasta donde tengo entendido es del municipio la partida que se destina para pagar sueldos de empleados municipales en este caso serían empleados no sé si de la conagua o de alguna empresa de vigilancia o algo si es correcta la partida si es correcta de hecho se va a hacer el convenio por parte de la sindicatura para que lo firme con agua y lo firme el municipio donde nos deslindamos de cualquier tipo de problema pues que le pudiera surgir al trabajador algún accidente o algo que no nos vaya a costar a nosotros de seguro exacto de fumitación antigüedad etcétera le mandas todo allá ok gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio entre la comisión nacional del agua con agua y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para la contratación de dos elementos que harán funciones de vigilancia y seguridad en la presa El Salto en el municipio de Valle de Guadalupe Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al insisto Sí señor presidente dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice cancelar la reserva de dominio contemplada en la cláusula quinta del contrato de permuta asentado en la escritura pública número cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho de fecha dos de septiembre de dos mil nueve otorgada ante la fe del licenciado Enrique Casillas Franco notario público número cinco de esta municipalidad protocolizado con base en los acuerdos de ayuntamiento números ochocientos ochenta y siete guión dos mil siete diagonal dos mil nueve de fecha veintiséis de diciembre de dos mil ocho y mil cuarenta y seis guión dos mil siete diagonal dos mil nueve de fecha veintidós de julio de dos mil nueve en virtud de la necesidad que tiene Universidad Isel Sociedad Anón Sociedad Civil perdón de comprometer el terreno con el fin de obtener los recursos suficientes para cumplir los términos del contrato celebrado con base en los acuerdos de ayuntamiento Segundo Universidad Isel Sociedad Civil se compromete de manera adicional a los términos del contrato a construir una cancha de fútbol y una pista de atletismo con medidas reglamentarias que beneficien tanto a los estudiantes como al resto de los habitantes del municipio Los términos y condiciones de uso y aprovechamiento de las áreas deportivas antes señaladas para los pobladores de la región serán acordados y establecidos en un convenio que será firmado por las partes una vez que las mismas entren en funcionamiento Tercero El inmueble quedará acondicionado a que su uso será de manera única y exclusiva para la construcción de las instalaciones propias para que opere y funcione una universidad que será administrada por Universidad Isel Sociedad Civil lo cual se deberá especificar en el dictamen de uso de suelo trazos, usos y destinos que al efecto expedirá la Jefatura de Planación y Desarrollo Urbano de este municipio Cuarto El plazo para que Universidad Isel Sociedad Civil acredite en la construcción de la primera etapa en su totalidad e inicie funciones la universidad será de seis meses contados a partir de la firma de la escritura pública conforme el proyecto ejecutivo presentado acordado y autorizado por ambas partes Quinto Se autoriza agregar una cláusula de penalización para el caso que no cumpla la condición señalada en el anterior punto consistente en que por cada día natural de atraso de conclusión de la primera etapa de la obra e inicio de funciones de la universidad Universidad Isel Sociedad Civil deberá pagar al municipio la cantidad de dos mil pesos la penalización sólo será aplicable en el caso de que en caso de que la mora sea imputable a Universidad Isel Sociedad Civil por lo que en esa razón quedará excluida de responsabilidad también en caso fortuito o fuerza mayor Sexto En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el municipio responderá por el saneamiento para el caso de ericción Séptimo El costo y honorarios de la escritura pública correspondiente correrán en su totalidad por cuenta de Universidad Isel Sociedad Civil Octavo Se faculta y autoriza los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que se obliguen en los términos del presente acuerdo así como para que suscriban la escritura pública que el efecto se otorguen bien este es un tema que se discutió también en la comisión de hacienda y patrimonio donde surgieron diferentes dudas ya tenemos tiempo queriéndolo subir a pleno hasta que no se aclarara y estuviera involucrada el área jurídica para que esto se pudiera llevar a cabo este es un acuerdo que ya tenía en varias administraciones que estaba atorado que el terreno no era de allá no era de acá podían demandar podíamos demandar entonces ahora se pusieron ciertos requisitos lo único que le veo como provecho es una nueva universidad que sería la Universidad Lamar no la que se vendría aquí sería un tipo hospital escuela donde tendría todas las carreras del área de la salud y aparte el beneficio de una pista de atletismo que es muy necesaria para los atletas de Tepatitlán que de verdad que hay mucho talento en el atletismo y pues no tienen un lugar digno donde realizar su deporte y esta cancha de atletismo y esta cancha de fútbol serían también para el beneficio del municipio de Tepatitlán siempre y cuarto se cumplan con todas las condiciones que se marca y que acaba de mencionar la Secretaría General adelante regidor si en la modificación de la escritura se maneja o se estipula un periodo de gracia para que esta empresa o este grupo empresarial construya y ponga a funcionar la universidad incluso maneja una penalización por mora que creo que se me hace bien es una protección al municipio lo que si me queda claro podemos subsanarlo es que habla que está operando en seis meses ya construido pero no hemos visto el proyecto ejecutivo que es lo que se tiene que construir yo solicitaría que en el índice que se da en el que se firma la escritura me parece excelente regidor me parece bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría señor presidente el acuerdo acordará de la siguiente manera se autoriza cancelar la reserva de dominio contemplada en la cláusula quinta del contrato de permuta acentuado en la escritura pública número 57.558 de fecha 2 de septiembre del 2009 otorgada ante la fe del licenciado Enrique Casillas Franco notario público número 5 de esta municipalidad protocolizando con base en los acuerdos de ayuntamiento número 887 guión 2007 diagonal 2009 de fecha 26 de diciembre del 2008 y 1046 guión 2007 diagonal 2009 de fecha 22 de julio de 2009 en virtud de la necesidad que tiene la universidad de la sociedad civil de comprometer el terreno con el fin de obtener los recursos suficientes para cumplir los términos del contrato celebrado con base en los acuerdos de ayuntamiento así como los demás puntos del dictamen que se acompañan declaramos un receso de 10 minutos y ahorita continuamos la sesión ordenada de ayuntamiento señor presidente inciso S dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco aportar la cantidad de 2 millones de pesos en la cuenta bancaria específica correspondiente a la totalidad de los recursos de la coparticipación en virtud de dar 1 fracciones primera y cuarta 48 fracciones segunda y 52 fracciones segunda y quinta de los alineamientos Fortasec 2017 esta es la coparticipación del municipio para lo del programa Fortasec que se había mencionado anteriormente es lo que le toca poner al municipio para completar el programa de Fortasec adelante regidor gracias presidente nada más una duda estos 2 millones de pesos ya están presupuestados o de donde los vamos a hacer vamos a tener que hacer reprogramación no ya están presupuestados desde el ejercicio para Fortasec le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco la cantidad de 2 millones de pesos en la cuenta bancaria específica correspondiente a la totalidad de los recursos de la coparticipación en virtud de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de las fracciones primera y cuarta 48 fracción segunda y 52 fracción tercera y quinta de los lineamientos de Fortasec 2017 le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso T señor presidente es un dictamen de la comisión de participación ciudadana para que primero se autorice facultar al comité de adquisiciones para que inicie el proceso de licitación o concurso según corresponda para la adquisición de útiles escolares del programa mochilas con útiles del presente año segundo se apruebe erogar la cantidad de hasta 2 millones 200 mil pesos del proyecto 67 mochilas con los útiles partida 441 ayudas sociales a personas para la compra respectiva adelante delante regidor araceli preciado prado presidenta de la comisión de participación ciudadana tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente bueno nada más comentarles que ya se va autorizado el convenio es una noz para darle luz verde al comité de adquisiciones para que estos sean los encargados de adquirirlos útiles si bien recuerdan el convenio dice que las mochilas se encargará al estado de comprarlas en su totalidad una parte de útiles de paquetes de útiles el estado y el resto el municipio por lo cual pues nada más estamos pidiendo su aprobación para que el comité de adquisiciones cumpla con esta tarea gracias adelante si nada más haciendo la aprobación que el comité de adquisiciones que preside la compañera de la señora de la señora preciada y en la sesión de ayer sabiendo que es un convenio un año con año y he empezado a trabajar en los tiempos de la facultatoria y a definir los procesos de la licitación y si me gustaría que quedarte el acta el año pasado se presupuestó la mayor cantidad de dinero que este año son un poquito más de 19 mil paquetes de útiles escolares y comentarles que otras no van a estar muy limitados en el comité de adquisiciones en cuanto al monto presupuestado para dar respuesta a esta decisión hubiera sido mejor sabiendo que es un compromiso que tiene el municipio pero se sustituirá un recurso un poquito más más holgado sin embargo continuo pues en el trabajo que hay en el comité de adquisiciones en las bases de la convocatoria para que podamos cumplir con el recurso limitado que tenemos con la calidad indispensable yo si están de acuerdo se vayan a ver limitados o no exista la problemática puede ser que no puedan tener cosas de calidad porque todos sabemos que es para todos los niños estarán en tiempos creo que si estaremos sin embargo ya está posible la convocatoria yo pienso que la semana que entra más tardar saldría ya con todos así es estábamos haciendo el día de ayer cuando estamos viendo tiempos que son los que exactamente 19 mil 775 paquetes con útiles que tendrá que adquirir el municipio y esto nos da un paro como de 111 pesos por paquete algunos son más caros otros son más baratos ya que son un paquete para quínder otro para fumar y otro muy diferente para secundaria bueno son parecidos el de quínder es un poco más diferente y pues no sé habrá que ver estamos pensando exactamente en ese recurso ya que el pasado sí fueron un poco más de paquetes con útiles que se consumieron los que compramos todos los que adquirimos y esta vez son un poco menos adelante regidor yo creo que bueno hay dos opciones desagendar este punto y hacer un análisis más a fondo si lo vamos a ampliar o no yo creo que esa no sería la opción más correcta porque ya ha avanzado el proceso ya se emitió la convocatoria ya se estableció el tiempo yo creo que tendríamos que dejar que avance y de acuerdo a las propuestas que se presenten tendríamos en su momento si es el caso que hacer una ampliación una adhesión tener algún otro acuerdo de ayuntamiento para ampliar el presupuesto en tanto yo creo que tenemos que irnos con esto y si dejarlo de tarea para el próximo año para dejar una partida más antes si a lo mejor no se gasta pero ustedes tienen más margen de hecho la propuesta que estamos analizando es plantear la convocatoria con este techo financiero porque si no dejamos el techo que hubiera sido planteado pues corremos el medio que de entrada todas se pasan el dinero que tenemos ¿qué tal si alguien presenta una propuesta adecuada que no se pase el techo y que pinta la cantidad de la de grana muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza al comité de adquisiciones para que se inicie el proceso de visitación o concurso según corresponda para la adquisición de útiles escolares programa mochilas con útiles del presente año segundo se aprueba a erogar la cantidad de hasta 2 millones 200 mil pesos del proyecto 67 mochila con útiles partida 441 ayudas sociales a personas para la compra respectiva le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso señor presidente el inciso es un dictamen de la comisión de educación para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 555 2015 diagonal 2018 emitido en la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento en el número 45 de fecha 1 de febrero de 2017 solo en lo que respecta a la escuela primaria urbana número 546 Manuel López Cotillat en el turno vespertino con domicilio navasolo número 120 en esta ciudad con la cantidad de 3 mil 500 pesos mensuales por lo que resta del presente año se retira el apoyo citado en virtud de que ésta no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos para seguir otorgando dicho apoyo adelante regidor ahora Gutiérrez Casillas presidenta de la comisión de educación tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente muy buenos días a todos los compañeros y personas que nos acompañan en el recinto solamente me quiero concretar en dar a conocer que se va a modificar el acuerdo del ayuntamiento en relación al apoyo administrativo que se dio para la escuela López Copilla por no cumplir con los requisitos acordados en el en el apoyo y por lo tanto tenemos los documentos de la persona con quien se se tuvo el acuerdo de igual manera con el director y el jefe del sector todo esto para poder avalarlo y que mire que queda aquí nada más como comunicación y un tiempo esperando que ustedes lo consideren muchas gracias regidora adelante regidor obviamente si no cumplieron con lo establecido tiene que retirarse el apoyo hay alguna sanción o se va a haber forma de recuperar el recurso que se le pagó supongo que se le hicieron algunos pagos el tiempo que ella estuvo cuando mientras estuvimos nosotros checando estuvo se le estuvo pagando legalmente en tiempo y forma solamente cuando ya localizamos este cambio fue cuando se da el aviso a la comisión y posteriormente aquí al copedilicio para que ella quede esto en su conocimiento digo yo si recomendaría obviamente brindar el apoyo se hizo con la mejor de las voluntades y otra vez haciendo tareas que o destinando recursos a la secretaría en este caso de educación si 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 recomendaría que el jefe de educación platicara con el director y si viera la manera de pues no sé buscar la forma de recuperar ese recurso porque insisto se apoyó con toda la voluntad se le estuvieron haciendo los pagos y al final de cuentas hicieron mal su trabajo en cuanto a hacerse responsables de que esto de que ese apoyo rindiera los frutos para el que fue dado platicar que platicara el jefe de educación con el director para ver la manera de de subsanar de subsanar esta parte le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 555 guión 2015 diagonal 2018 emitido en la sesión ordinaria del H ayuntamiento número 45 de fecha primero de febrero del 2017 solo en lo que respecta a la escuela primaria urbana número 546 Manuel López Cotilla turno vespertino con domicilio en Abasolo número 120 en esta ciudad por la cantidad de 3.500 pesos mensuales por lo que resta del presente año se retira el apoyo citado en virtud de que esta no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos para seguir otorgando dicho apoyo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente el inciso V señor presidente inciso V dictamen de la comisión de educación donde solicita primero se aprueba un apoyo económico mensual por la cantidad de 3.500 pesos a la escuela primaria urbana número 642 Benito Juárez con domicilio en la calle Emiliano Zapata número 74 en la delegación de San José de Gracia para la contratación de un auxiliar administrativo segundo que dicho apoyo sea otorgado a partir del primero de mayo del año en curso y por lo que resta el presente año considerando el calendario escolar de mayo a julio y de septiembre a diciembre excluyendo el periodo de vacaciones de diciembre siendo un total de 7 meses tercero el gasto se ejercerá del proyecto edu guión 11.600 guión 14 apoyo a la gestión educativa partida 443 pago de servicios de 20 personas adelante regidor gracias señor presidente pues solamente completando la idea del punto anterior en el que igual queremos completar el año escolar con otra persona lógico queremos una ciudad con mucha cultura que mucha gente lo dice y ustedes que son educación lo tienen que apoyar claro que sí regidora todos con usted les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera a favor en contra abstenciones se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba un apoyo económico mensual por la cantidad de 3.500 pesos a la escuela primaria urbana número 642 Benito Juárez con domicilio en la calle Milano Zapata número 74 en la delegación de San José de Gracia para la contratación de auxiliar administrativo de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso W sí señor presidente es un dictamen de la comisión de educación para que primero se autorice un apoyo económico por la cantidad de 3.500 pesos mensuales a la escuela primaria primero de mayo con domicilio en la calle San Francisco de Asís número 640 en la colonia San Gabriel en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco para la contratación de un auxiliar administrativo segundo dicho apoyo sea a partir del primero de mayo del año en curso del año en curso y por lo que resta del presente año considerando el calendario escolar de mayo a julio y de septiembre a diciembre excluyendo el periodo de vacaciones de diciembre siendo un total de siete meses tercero el gasto se ejercerá del proyecto edu-11600-14 apoyo a la gestión educativa partida 443 pago de servicios de 20 personas Adelante Regidora tiene el uso de la voz Aurora Gutiérrez Casillas Muchas gracias doctor De igual manera mi deseo es que ustedes lo consideren como algo no impositivo sino solamente estoy recurriendo a ustedes primero porque es el cuerpo de iglesia segundo porque se supone que todos nosotros tenemos un mínimo de educación digo mínimo porque hay máximo y que al estar yo solicitando que se apoye una escuela más pues no quiere decir nada solamente quiere decir que estoy pidiendo igual que las calles igual que los edificios igual que todas las cosas pues tengo también el deseo de apoyar esto que ustedes son tan positivos y propositivos al mismo tiempo Le solicito por favor levantar su mano Adelante Regidora Gracias señor presidente como manifieste en la comisión de educación creo que ya no es conveniente seguirle haciendo la tarea a la sociedad de educación y en este caso se lo estamos haciendo y no es competencia en el entrenamiento en los puntos anteriores fue una reasignación de un presupuesto que ya se estaba otorgando en este caso estamos agregando el mismo llamado y apoyando para pagar el año de la gente de la gente Yo creo que no es el trabajo del ayuntamiento estar discusionando el sueldo de personas que le corresponden a la ley por lo tanto en nuestra región la acción se manifiesta en la comisión Adelante Regidora Yo pienso que es necesario comentar que no es desconocimiento de las necesidades educativas en el municipio no es que no quiera uno apoyar a los maestros a los alumnos a las escuelas sino que yo creo que sí debemos distinguir que sí nos toca y que no Hay otras necesidades por ejemplo asociaciones que se dedican a labores altruistas sin ningún apoyo económico yo creo que debiéramos de enfocar estos apoyos aunque parezca que es poquito dinero a cosas que sí nos toca hacer conozco cómo se mueve el área educativa a nivel estatal y federal entonces por eso de nuevo en este punto voy a votar en contra gracias adelante regidora gracias señor presidente buenos días compañeros sí regidora ahora miren más que invocar nuestro sentido de educación para votar este punto tal como lo expresé también en la comisión de educación a la cual me honra presunir que pertenezco igual que nuestra compañera Sonia Alejandra expresamos que lejos de apoyar y abonar a la educación dando este tipo de apoyos la perjudicamos porque no dejamos que el ente del estado que es en este caso la DERCE haga su trabajo sabemos que hay una necesidad también en las cuestiones administrativas en la dirección de las escuelas pero si no existe en el organigrama ese puesto ¿por qué nosotros tenemos que crearlo? no nos pertenece no nos corresponde no nos compete y dando este apoyo no apoyamos directamente a la educación es más un perjuicio que un beneficio en este caso los directores tienen que ingeniárselas o tienen que saber cómo sacar su chamba administrativa también existen las tienditas en las cuales ellos tienen algún beneficio económico y lo tienen que invertir en sus escuelas creo yo que el municipio no debe apoyar este tipo de situaciones en este caso la fracción también del partido acción nacional la votará en contra muchas gracias adelante abonando a esta situación de punto como parte de la comisión de educación quisiera ubicar que estas situaciones de los apoyos administrativos se dan en el contexto de que no existe esta figura en el área de las primarias no existe esta situación de esta figura dentro de la estructura orgánica de la DERCE en razón de eso lo que ubicábamos y lo comentábamos al interior de la comisión de educación es que el fin último que nosotros identificábamos como fracción de movimiento ciudadano es incrementar el tiempo de atención de los alumnos en razón de que más tiempo pasaron profesores que asumen acciones educativas frente a grupo frente a los alumnos y no en cuestiones de tipo administrativo por eso ubicábamos el beneficio de esta situación puntos anteriores que estuvimos tratando en estas sesiones nos habla de que hay una situación de crisis en distintas dependencias lo acabamos de ver con Conagua que pide una situación de apoyo en situaciones que le corresponderían a ellos pero a final de cuentas nos afectan a nosotros lo estamos viendo también con Secretaría de Salud en donde hay una situación de afectación directa en la cuestión de fortalecer la infraestructura pero no se está dando sin embargo la necesidad de la población lo está demandando creo que el fin último y como fracción ubicamos que es esencialmente la situación de otorgar estos apoyos es aumentar el tiempo de los profesores que hacen funciones directivas frente a grupo y a final de cuentas mejorar el tiempo de atención a estos alumnos y estoy completamente de acuerdo que si cada quien hiciera lo que le tocaba el municipio tendría mucho más recursos y beneficios desgraciadamente pues tenemos que apoyar muchas cosas que no nos corresponden en cuestión salud en cuestión educación en cuestión con agua que lo acaban de mencionar pero pues también tenemos que entrar muchas gracias a todos por sus aportaciones les solicito por favor levantar su mano quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza un apoyo económico por la cantidad de 3 mil 500 pesos iba a decir 3 millones y medio ahora se se infartan y me echan encima mensuales a la escuela primaria primero de mayo con domicilio en la calle San Francisco de Cis número 640 en la colonia San Gabriel en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para la contratación de un auxiliar administrativo de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso X señor presidente es un dictamen de la comisión de educación donde solicita primero se aprueba el apoyo económico por la cantidad de 8 mil pesos mensuales retroactivo al mes de enero de 2017 y por lo que resta del presente año para el pago de renta de la finca marcada con el número 224 locales A y C de la calle Esparza en esta ciudad en el que se encuentra brindando servicios en el instituto de formación para el trabajo del estado de Jalisco en IDET segundo se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano José Asunción Felipe Martínez Casillas por el periodo de un año contado a partir del primero de enero al 31 de diciembre de 2017 con relación al bien inmueble citado en el punto primero tercero de igual forma se facultan los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico cuarto el gasto se ejercerá del proyecto edu-11600-12 apoyo instituciones educativas partida 443 apoyo instituciones educativas adelante regidora López Gutiérrez Casillas presidente de la comisión de educación tienes el uso de los dos muchas gracias doctor creo que es para ustedes muy conocido que este instituto tiene como objetivo es un organismo público descentralizado del poder ejecutivo del estado de Jalisco y que se publicó en el 14 de diciembre de 1999 y por varios periodos de diferentes ayuntamientos se ha apoyado a este instituto y también ya se vía el año 2016 se apoyó y solamente faltaba el documento de que estaba apoyado estaba el diario oficial en el que se nos pide no solamente el apoyo municipal sino que ha sido algo que que viene oficialmente que da su disposición creo que no habrá ningún inconveniente Adelante regidor Sí, efectivamente reconociendo la labor que hace este instituto entiendo que el año ya se ha destruido ya hay dos o cuatro meses a lo mejor se ha estado parando la renta del propietario pero no tenemos el instrumento político para acreditar ese dinero estoy de acuerdo que se sirve el contrato de aquí a diciembre porque ya va avanzado el año sin embargo le digo al síndico a ver si buscamos en el patrimonio otra opción digo el instituto está muy céntrico y entiendo que por eso las rentas son de ese nivel son ocho mil pesos mensuales a lo mejor pudiéramos buscar otra opción ya sea en algún espacio nuestro como gobierno municipal o en otra construcción donde pudiéramos ahorrarnos un poquito en la renta sin cargarse por ahí síndico que le des una checada obviamente para el siguiente año aunque esto ya está avanzado el año y hay que tener el instrumento le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el apoyo económico por la cantidad de ocho mil pesos mensuales de tu activos al mes de enero del dos mil diecisiete y por lo que resta el presente año para el pago de renta de la finca marcada con el número doscientos veinticuatro locales A y C de la calle Esparza en esta ciudad en el que se encuentra brindando servicios el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y DEF de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Y señor presidente este es un dictamen de la Comisión de Educación para que primero se autorice apoyo económico para el pago de renta de las instalaciones a las siguientes instituciones educativas al preescolar María Montessori con domicilio en Zapotecas número ciento veintiséis en las colonias por un apoyo de mil seiscientos pesos mensuales retroactivo al mes de marzo y hasta el mes de junio de dos mil diecisiete al preescolar Gabriela Mistral ubicado en Cerro del Pandillo número 1717 Yoná Jalines de Oriente por mil cincuenta pesos retroactivo únicamente el mes de marzo de dos mil diecisiete al preescolar Juan Escutia con domicilio en Fray Antonio de Segovia número doscientos nueve en el Pedregal este sería por el apoyo por setecientos pesos mensuales retroactivo al mes de marzo y por lo que resta del presente año Segundo el gasto se ejercerá del proyecto Edu-11600-12 apoyo a instituciones educativas partida de cuatrocientos cuarenta y tres apoyo a instituciones educativas Tercero se solicite a las escuelas beneficiadas un informe mensual con relación a los gastos generados con el apoyo recibido Adelante Muchas gracias doctor quiero solamente decir que estas tres instituciones de preescolar ya se habían solicitado en otra ocasión y también se había considerado que si estos tínderes desaparecían por alternativas también se retiraría el apoyo solamente primero voy a precisar cada uno de ellos la la escuela María Montessori ella tiene cuarenta y dos alumnos recuerden que se han reclutado de varias escuelas y que esta sí sí está apoyada por la por la por la IC el el Gabriel Mistral es una si fue una de las que se dieron de baja por parte de de la secretaría y que solamente pedimos el el apoyo retroactivo para el mes de marzo y finalmente la Juan Juan Escutia tiene solamente veintiocho alumnos y también pedimos el apoyo para este el año escolar ¿Alguno de estos va a desaparecer próximamente o se quedan? Va a desaparecer bueno ya de momento el la Gabriel Mistral y las los dos anteriores pues ya ve que está muy vulnerable la parte educativa ¿Son alternativas estos los tres? Sí Lo más seguro es que el siguiente año ya no existan ¿verdad? Así es Muy bien Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en apoyar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el apoyo económico para el pago de renta de instalaciones a las instituciones educativas mencionadas en el presente dictamen así como los demás puntos del mismo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Z Sí señor presidente el inciso Z es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas colegiada con Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza en ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2017 de 567 millones 279 mil 74 pesos con 70 centavos a 567 millones 779 mil 74 pesos con 70 centavos lo anterior conforme a lo siguiente aportación federal programa Foremova 2016 250 mil pesos aportación estatal programa Foremova 2016 200 mil pesos aportación municipal programa Foremova 2016 50 mil pesos general no es un total de 500 mil pesos segundo se autoriza la ejecución de la obra correspondiente al proyecto 325 restauración de la parroquia de San Francisco de Asís 2016 proyecto autorizado con el acuerdo número 514 guión 2015 diagonal 2018 consistente en la restauración de la cúpula norte de la parroquia de San Francisco de Asís de esta ciudad tercero se autoriza la ejecución de dicha obra en la modalidad de adjudicación directa a favor del ciudadano arquitecto Luis Fernando Arciniega Yañez en virtud de tratarse de trabajos especializados y porque el monto total a erogar de 500 mil pesos permite dicha modalidad de conformidad con lo dispuesto en la ley de obra pública del estado de Jalisco bien estos dos puntos se hicieron colegiadas y patrimonio con obra pública decirles tanto el Z como el AA para finalizar estos puntos el Z es para poder dar la aplicación del recurso que ya llegó que es de Fora Mova que se aplicará en una de las cúpulas de la parroquia de San Francisco y el siguiente punto es la solicitud donde el municipio va a dar una aportación doble del año pasado para adquirir más recurso por parte del estado de la federación para otra de las cúpulas de la parroquia que también está muy dañada que es la María porque la que se va a arreglar ahorita es la de José como tienen los nombres o la del norte o sur como le quieran llamar entonces es para estos estos dos puntos Jesús adelante regidor si nada más como una conclusión don presidente se habló se habló en la comisión de que fuera la aplicación directa pues es importante mencionar la persona perdón que es el que ha hecho los trabajos previos el experto exactamente y aparte que también fue una de las cotizaciones que tenía más bajo costo y la experiencia del señor da para que quede bien la restauración de la cúpula le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete de quinientos sesenta y siete millones doscientos setenta y nueve mil cero setenta y cuatro puntos setenta pesos además de los puntos propuestos en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble a señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas colegiada con hacienda y patrimonio para que primero se faculten los ciudadanos doctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Fernando Ibarra Reyes y David Martín del Campo Plasencia en su carácter de presidente municipal síndico secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal y director de desarrollo urbano y obra pública respectivamente como representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco para efecto de que en su caso tanto con el gobierno federal y estatal a través de sus respectivas secretarías de cultura para la aplicación del programa de fondo de apoyo a comunidades para la restauración de monumentos artísticos de propiedad federal segundo se autoriza la aportación por la cantidad de 100 mil pesos por parte del municipio para efecto de participar en el programa fondo de restauración de monumentos y bienes artísticos por EMOVA del ejercicio fiscal 2017 para la restauración de la cúpula sur denominada José de la parroquia de San Francisco de Asís en la cabecera municipal bien ya lo habíamos mencionado esta es la aportación no quiere decir que el recurso ya esté es una petición para podérselo hacer al estado donde el municipio se compromete a dar los 100 mil pesos para tratar de adquirir el doble de presupuesto esperemos que el estado también dé la aportación esto se manda a la federación para que foremova ya sea quien determine y da la cantidad en el triple de lo que da el municipio y el estado y también sería para beneficio de otra de las cúpulas que está deteriorada de la parroquia de San Francisco ¿alguna duda? le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Fernando Ibarra Reyes y David Martín del Campo Plasencia en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal y director de desarrollo urbano y obra pública respectivamente como representantes del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco para efecto de que en su caso suscriba el convenio correspondiente tanto con el gobierno federal y estatal a través de sus respectivas secretarías de cultura para la aplicación del programa de fondo de apoyo de comunidades para la restauración de monumentos artísticos de propiedad federal de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 6 señor presidente es una solicitud por parte del presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández donde solicita primero se autorice como día inábil el día viernes 28 de abril de 2017 como cambio por el día domingo 30 de abril día del señor de la misericordia y segundo las dependencias que por la naturaleza de su trabajo tengan que elaborarse y tomen las medidas que correspondan bien siempre se ha hecho que se les da si el día 30 cae pues se recorre a uno de los días para que el trabajador pueda disfrutar la feria equipable ¿alguna duda? le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza como día inábil el día viernes 28 de abril de 2017 como cambio por el día 30 de abril día del señor de la misericordia segundo la dependencia que por la naturaleza de su trabajo tenga que elaborar se tomen las medidas correspondientes le solicito al secretario general de la lectura el punto siguiente correspondiendo a varios número uno señor presidente es una solicitud por parte de la fracción del partido revolucionario institucional coalición verde ecologista mediante el cual solicitan primero se rinda un informe por parte del presidente municipal ante el pleno del honorable ayuntamiento de las funciones que realizan en el gobierno municipal los siguientes funcionarios públicos inciso a Mora López Salvador adscrito a coordinación de presidencia inciso b Delgado Estrada Armando adscrito a coordinación de presidencia inciso c Aceves Dávalos Mago Adolupe adscrita a presidencia segundo sean presentadas ante el pleno las tarjetas de registro de entrada y salida a sus funciones de las últimas dos quincenas de los funcionarios arriba mencionados tercero se exhiban los recibos de nómina de los funcionarios señalados de las últimas cuatro quincenas así como su cotejo de firma con documento con documento confiable adelante regidor gracias presidente gracias compañero pues bueno creo que el escrito del punto de acuerdo está muy claro yo creo que así como fracción hemos apoyado el ejercicio lo más eficiente lo más eficaz posible de acuerdo a nuestras capacidades como personas y nuestras capacidades como funcionarios públicos también es nuestro deber como regidores de una fracción parlamentaria diferente a la que tiene la mayoría señalar los actos que consideramos no solamente son inmorales sino también ilegales dicho concretamente de personal del gobierno municipal que recibe una remuneración sin justificar una actividad para el beneficio de la comunidad esa es la razón que nosotros detectamos en la no que nos da Gracias. ¿Por qué están adscritos a la dependencia de la presidencia? Claro que sí. Usted es el jefe y usted debe de saber qué hacen estas personas. Claro que sí. Tanto pues lo que dicen los tres puntos, un informe de las funciones que realizan, las tarjetas de registro, de ingreso y salida de los funcionarios de las últimas dos quincenas, así también como su recibo de nómina, ha apuntado a su credencial director o a algún documento que pruebe que es la misma firma. Con todo gusto. Nada más mencionar al trajidor que Delgado Estrada Armando ya no está en nómina, él fue el que hizo y lo habíamos platicado en la comisión de administración, todo lo del proyecto del personal, de los diferentes puestos y perfiles, él ya no está en nómina, tiene dos semanas que no está dentro de la nómina. Es Delgado Estrada Armando, de los tres que está solicitando. Otros dos con todo gusto lo tornaré a la comisión de administración para que ahí sea donde se discuta. Es Delgado Estrada Armando. Está hasta la segunda quincena de marzo, todavía está ahí pagado. Sí, ya culminó, ¿se acuerdan? Eso lo habíamos platicado en la administración que era el que estaba haciendo el organigrama y todos los lineamientos de cada uno de los puestos, si recuerdan, ya lo habíamos visto, porque ya me lo habías preguntado dentro de la comisión. Si es la persona que yo conozco, si es la persona que yo conozco como Delgado Armando, disculpe el presidente, pero creo que no hizo él ese trabajo. Ah, entonces estoy equivocado, perdón. Digo, esta persona yo la conozco, de hecho ayer la vi en presidencia municipal, y pues no sé en dónde está trabajando, porque no lo veo, no lo he visto. Está incapacitado, él sí ya tiene como unos tres, cuatro meses de estar incapacitado, tienes razón. Es el famoso ruso, perdón, yo estaba confundido. Sí, claro, con todo gusto lo mandó la administración. Muchas gracias. Bueno, nada más te daría, ¿en la siguiente sesión nos presentaría la documentación? Lo presentaré la administración, ¿están de acuerdo? Las solicitudes que nos presenten en el pleno, ¿por qué lo pido así, presidente? Porque están adscritos a coordinación de presidencias. Yo no, si trabajan en su oficina, en su oficina donde usted es el jefe, usted debería de saber... Es que no es que trabajen en mi oficina, a ver, perdón, por ejemplo, la arquitecta Lupita es gestora, yo creo que todo el mundo lo sabe, lo ha visto, es la encargada de diferentes programas. Entonces, no es necesariamente que dependan de mí, de mi oficina. Sé quiénes son, sé en qué laboran, pero no es que estén aquí en mi oficina, sino que depende del pago de presidencia. Adelante. Bien, gracias, presidente. Todas las comisiones, edilicias que representan este ayuntamiento, desde luego tiene el derecho de solicitar información, esto creo que por ese lado la comisión, o perdón, la fracción del PRI y Verde, en eso estoy de acuerdo, que pueden solicitar lo que ellos tengan a bien. Pero, desde luego la información tiene que estar apegada a que no lleve jiribilla, a que sea información, desde luego que podamos discutir en pleno o en su comisión. Yo creo, yo creo que para no dar informes y rendiciones, la información es que si es estrictamente la solicitud del PRI y Verde, bueno, yo lo que considero que en pleno se tiene que discutir esto, se tiene que discutir en la comisión de administración, y si resulta algún tipo de responsabilidad, que ya se meta al pleno. Pero, la fracción de Bonito Ciudadano, nos vemos a bien que se discutan estos temas en el pleno. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, regidor. Sí, regidor Alfredo y compañero coordinador también de un grupo parlamentario dentro de este ayuntamiento. Yo creo que en el ejercicio público no hay jiribilla, hay transparencia. Yo creo que si presentamos este punto al pleno es porque consideramos que hay una situación de ilegalidad y de inmoralidad, no lo metemos con ninguna jiribilla. En el caso del arquitecto Lupita, que es una de las que mencioné yo, que tengo relación con ella, no pongo en duda su capacidad, ¿eh? No lo sé. Sé que ha hecho trabajo, no lo pongo en absoluto en duda. Yo creo que a veces se hacen cosas buenas que parecen malas, o que no se miden la trascendencia de las cosas. Si el arquitecto está realizando una labor específica en beneficio de la comunidad, señor presidente, pues póngale en un área, póngale en un puesto específico, en una jefatura, en una coordinación donde tenga específicamente funciones que realizar. Aquí estamos denunciando este hecho ante el pleno, que es el órgano máximo de gobierno, porque de estas tres personas que mencionamos, yo no las he visto cumpliendo un horario, no tienen un cargo, se supone que tienen un cargo como personal cualquiera, que debe de cubrir un horario, debe de registrar su ingreso y su salida. Entonces, si lo estoy haciendo aquí, regidor Alfredo, es porque es el órgano máximo de gobierno. Y yo creo que si es presidente municipal, tiene que dar una explicación de las funciones que están haciendo estas personas. Yo creo que es muy importante transparentarlo, creo que todos nos sentimos entes de un cambio generacional en la política de este país, y por eso es importante denunciar que estas situaciones no se den. Sí, nada más, en el mismo entendido, a ver, regidor, estamos tratando la solicitud, no estamos hablando de fondo, en el pleno no. Lo que haremos es nada más la habilidad de la solicitud. Ahorita no estamos diciendo que no hay transparencia o lo que usted ya está suponiendo, por eso es que vamos mandando a la Comisión de Administración. Sí, nada más, Juan, la solicitud de apoyo, adelante. Gracias, presidente. Digo, yo creo que la solicitud es muy clara, nadie está tratando de, o nadie está asegurando que las cosas estén mal, simplemente existe la duda, y es una duda razonable ante la situación que se está acreditando. Entonces, la solicitud es bien clara, se somete a consideración. Sí, y listo, el punto está discutido. Le solicito levantar su mano quien esté de acuerdo en que pase a la Comisión de Administración. Tiene que votar primero la propuesta presentada. Ah, perdón, la propuesta presentada. Ah, perdón, el regidor. Levantar su mano quien esté de acuerdo en que se presenta el punto. Que se presente en la Comisión de Administración. Bien, entonces, el acuerdo quedará de la siguiente manera. Se presentará en la Comisión de Administración la solicitud por parte del regidor Enrique Alejandro González Álvarez para lo solicitado en el punto barrio. No teniendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 12 horas con 50 minutos del día 19 de abril 2017, recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este Cuerpo Edricio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificación el domingo 30 de abril del año 2017 a las 12 horas en el recinto oficial autorizado en el Foro Tepabril. Asimismo, la próxima sesión ordinaria tendrá verificación el día miércoles 3 de mayo del 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta Presidencia Municipal. Recordarles nada más de la fe...